Amigos de Videotiempo, sean bienvenidos de nueva cuenta a Una Chelita Con. El día de hoy estoy con un prócer mexicano, un gran jugador. La gente lo quiere, es de los más admirados y queridos. Es que incluso comparado con Oribe Peralta, con grandes figuras, Mac Rosas también, de los más entrañables y queridos amigos también de todo lo que viene siendo el fútbol nacional. Una figura, un gran mediocampista. Es Moisés Suárez, un placer, de los cuervos. El nuevo Toledo. ¿Vos todavía o ya no? Sí, bueno, fíjate que justamente me tocas donde me duele. Y todavía no empezamos. Todavía no empezamos y así va a ser. Pero no, amigo, ¿qué te digo? Pues mira, un poco dolido, la verdad. Me voy un poco dolido la situación. Aquí el equipo de mis amores tiene una directiva catastrófica. En particular, uno de los dos es más catastrófico. Sí, ¿cuál? ¿El chico o la chica? Desgraciadamente creo que todos conocemos la respuesta. Preferiste mejor al extranjero. Mira, quiero jugar en Europa. Quiero probar el sueño europeo. La verdad es una muy buena oportunidad. Ojalá no hubiera terminado así la cosa. Quiero probar el sueño europeo. Quiero jugar la Champions. Quiero jugar con otros grandes jugadores allá en Europa. Me ilusiona confrontarme a Ronaldo, ¿no? Me ilusiona confrontarme a Messi. Me encantaría estar en uno de los top 5, ¿no? Yo admiro mucho a Javier Hernández, ¿no? A Chicharito. A Javi, sí, Chicharito. Un cuatazo también, muy amigo mío. Y me ha dado muchos consejos. Hablé mucho con él, ¿no? Justamente cuando estaba pasando por todo esto. Porque me dijo, oye, me están haciendo una oferta de cuervos. O sea, tú lo supiste, ¿no? Entonces me platicó y me dijo, ¿cómo está la cosa allá? ¿Qué pasa si me voy? ¿Qué pasa si me quedo? Dije, mira, mano, a mí me trataron así, me hicieron esto, esto y esto. Yo te lo digo, pues cada quien desde su trinchera. Claro, claro. Y él lo entendió. Y me dijo, vente para Europa. Y ahora con las ofertas, Vergara te quería en su momento. Sí, Vergara me quería, pero bueno, lo que pasa es que... O se quería pasar de Vergara nada más. También, también. Mira, lo que pasa es que Vergara está armando, está armando su equipo, ¿no? Entonces, necesita un poco más de tiempo. Vergara es un innovador, pero la gente no le da forzadamente el crédito, creo yo. Hablando también de Cuervos, con su Cuervos TV y Chivas TV, ¿quién copió a quién? Mira, Cuervos TV estaba al aire un año antes que Chivas TV. No quieres decir más. Y creo que con eso lo digo todo, ¿no? Claro. He visto muy pocas quejas de Cuervos TV. Creo que mucha gente lo ha visto. Sí, nos cae menos la señal, ¿no? Sí, nos cae menos la señal y... Te voy a mostrar unas imágenes de un poquito de lo... Tú me vas a decir lo primero que te diga el corazón, ¿no? Arrancamos con tu cariño, con tu amor. Yo, mi gente, mi equipo, mi afición, ellos saben, ¿no? Los amo y son lo más grande. Acá, la grande. La selección, pues mira, no me gustó lo que pasó en Chile. No te gustó, ¿no? No me gustó lo que pasó con Chile, no me gustó. No me gustó, sufrí muchísimo, mano. Vi cada gol que nos metieron y yo decía, carajo, ¿pero qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde quedó el orgullo? ¿Dónde tenía el carácter? O sea, los huevos, mano. Perdón que te lo diga así, pero ¿dónde quedaron? Otra figura, al igual que tú. Mucha gente compara. Ah, un grande, un tipazo. Un tipazo lindo, ¿sabes? Es un tipo generoso, cariñoso, amado por... En donde va, lo aman. Claro. Acá este muchacho. Bueno, un... Aitor. Una farsa, ¿no? A mi parecer, un este... Una estrategia de marketing de... Sí, totalmente. De los catalanes. Sí, una cosa que se desinfló. Acá, ¿qué te digo? ¿Qué te digo, mano? Un traidor. Alguien que yo creía mi amigo, ¿no? Un junior que conoce más de antros que de fútbol. Acá, las... Lo que se viene. Lo que se viene. Las griegas. Lo que vendría siendo lo que se viene, mano. Pues, mira, ojalá pueda yo superar ese pesar, ¿no? Veo que la podrías... Una belleza alucinante, las griegas. Sí, es lo que dicen. Yo no he viajado mucho, la verdad, amigo. Sabes, me he dedicado más al fútbol. Pero bueno, a ver qué pasa allá en Europa. Procesos del fútbol, Moisés Suárez. No tomé más de medio tiempo, señores. Esto fue una chelita con... Salud. Salud. Salud, mi carajo.